¡Suscríbete al canal! No lo estaríamos encontrando. Al intendente de la matanza no le da la cara, es un sinvergüenza, un cara dura, inseguridad, asesinatos, robos, delincuencia, hambre, pobreza, extremos, territorio liberado, dominado por las mafias. 4.100 millones de pesos para la seguridad. ¿Dónde está esa plata? ¿Dónde está la plata en seguridad? ¿Dónde está Espinosa? El mismo día que mataban al colectivero, el crimen del colectivero, se fugaban tres presos de una comisaría de la matanza. ¿Dónde está este hombre? Y pensaba, mientras escribía esto, para este desgraciado, que son unos desgraciados. Estamos gobernados por una manga de narcisistas, de manipuladores, de mentirosos. Gente que tiene en general muchos problemas con la ley, son unos desgraciados. Estos tipos mienten con mucha frecuencia. Fingen empatía con la población. A menudo mantienen una fachada bastante normal, aparentemente. Violan los derechos de los demás y no les importa absolutamente nada. Esta gente carece de conciencia. Este es el gobierno, liderado por Alberto Fernández, por Cristina Fernández de Kirchner, por Sergio Massa, por Axel Kicillof y toda esa banda de delincuentes. Son unos desgraciados. Esos son, desde ayer, se hablaba, se le preguntó a la Nari, de los famosos anuncios que iba a hacer en el día de hoy el ministro Manos de Tijeras, Sergio Massa. Y solo anunció una cosa, el dólar soja a 300 pesos. Por supuesto que esto genera muchísimas críticas en el campo. El ministro Manos de Tijeras está desesperado por los verdes, por los dólares. La devaluación es inminente. Hoy vamos a conversar de todo esto y más con Javier Milei, que ya está en nuestros estudios. Pero decía que devaluación inminente no tiene los huevos ni siquiera el ministro Manos de Tijeras para decirlo, para hacerlo. El Fondo Monetario Internacional pidió un aumento, escuchá esto, de las tarifas, de la de luz. Entre el 85 y el 90% a partir del mes de mayo. Los números están en rojo. La economía está muerta, está frenada. Mirá lo que dice el Banco Mundial. El 0% es el crecimiento que estimó el Banco Mundial para la Argentina en 2023. Me pregunto si para esto quería ser ministro de Economía, el ministro Manos de Tijeras. Desgraciados. Si hay una certeza es que el gobierno no le dejará ni un dólar al que venga. Es un escenario de alta inflación e incertidumbre cambiaria. Hay convencimiento que la actual gestión dejará una herencia difícil y muy pocos dólares. En el Banco Central. Pero a esta gente no le da la jeta porque les importan nada más que las cajas. Anoche buscando material para esta editorial y por eso le puse desgraciados a la madrugada, me puse a mirar los posteos de Malena Galmarini y de Sergio Massa, el ministro Manos de Tijera. Y la verdad es que no lo puedo creer. Mostrame por favor la foto de Instagram que subió su mujer, la reina de la canilla. Ahí lo ves mientras el país está incendiado y la economía no funciona. Ahí está el ministro Manos de Tijeras con su rope, con el perro. Viste cuando en la vida estás hecho y no te importa absolutamente nada, sería el caso del ministro Manos de Tijera. No tienen conciencia. Yo entiendo que amen al rope porque yo amo a mis perras, amo a los perros como a hijos, pero no da. Tu marido es el ministro de Economía, Malena, de un país que está prendido fuego. Son unos desgraciados. Los políticos mienten y también mienten con los números. Mira esto, Argentina perdió otro juicio en Londres y deberá pagar, deberemos pagar en realidad 1.300 millones de euros por manipular estadísticas oficiales. La acción fue interpuesta por cuatro fondos que tienen derecho al 48% de esas cifras. Se enfoca en las cuestionadas estadísticas del INDEC que impidieron pagos para los tenedores de papeles. Ellos se hacen los recontravivos con los números y los que pagamos somos nosotros, el rebaño de pelotugos, somos los desgraciados. ¿Te acordás cuando decían que teníamos menos pobreza que en Alemania? Quiero que lo escuches a Seferino Reato contando qué pensaba Néstor Kirchner de Sergio Massa. Desgraciado, mirálo. Yo creo que Néstor sería él siempre, pero hoy yo creo que él estaría con Massa. ¿Por qué? Porque se acuerdan esa frase, ¿no? Que Massa a veces cuenta, pero a veces no, porque no lo deja tan bien. Algo así como Néstor le dijo, vos sos tan hijo de puta que seguramente vas a ser presidente. Vamos a conversar hoy de todos los temas, sobre todo de economía. Quiero que hablemos mucho de economía esta noche con Javier Milei, con el candidato. Con Javier Milei, hace mucho que no lo escuchás. Desde el nazi que le tiró desde los Estados Unidos el presidente Alberto Fernández, que no se lo ve y no se lo escucha a Javier Milei. Conversamos enseguida con él, pero decía esto, ¿no? Lo que decía Seferino Reato del ministro Manos de Tijera. Que Néstor le decía que podía ser presidente, que lo iba a hacer porque era tan hijo de puta como él. Impresionante, dicen que él se lo cuenta a sus allegados siempre como mucho orgullo. Mirá cómo operaba el ministro Manos de Tijera con los medios amigos para convertirse en el superministro, mini ministro de Economía. La apuesta final operativo Massa, socrónica íntima de las horas decisivas para convertirse en el nuevo hombre fuerte del gobierno. Quienes presionaron para que consiga el superministerio la cuenta regresiva de los próximos nueve meses. Y cómo no repetir su choque con Cristina Fernández de Kirchner. Massa, so. Si esto era la apuesta final, ya está. Estamos en el fondo del mar porque Massa ya fracasó, señores. Ya fracasó. Dicen los que lo conocen mucho que Massa operó intensamente contra Guzmán un mes antes para que se fuera. Y que por supuesto tenía todo el aval de Cristina Fernández de Kirchner, con quien hoy se lleva bastante bien. Bueno, por lo menos hasta ahora. Veremos qué pasa cuando la mechera le suelte la mano. Es así, escribí el cuentito. Parece que el ministro Manos de Tijera armó un asado en su casa. Un mes o un poco antes de ser el superministro para quemarlo a Guzmán. Y para venderse como superministro de todos los argentinos. Decía que tenía equipo y que él podía ser el gran ministro de Economía sin un solo plan, sin nada. Entonces invitó a ese almuerzo, a Redrado, a Bocio, a Peirano. Y siempre cae parado y cayó parado y finalmente él fue el superministro de Economía. Pero escuchemos lo que decía el amigo Ferraresi, que si no asumía Massa como superministro, aparecía la noche anterior el helicóptero. Desgraciados. Sergio asumió un día antes de que nos vayamos en helicóptero. El gobierno estaba sin reservas en el blanco central, con una corrida cambiaria fuerte, con un aumento de precios importante. Y Sergio vino a poner un freno a eso, a cambiar una síntesis también. Porque también nuestro gobierno tenía, te acordás, en aquel tiempo tenía separados distintos ministerios que tenían que tener una acción en común. Ahora, Ferraresi, a cuánto estamos del helicóptero que usted decía, porque las cosas van de mal en peor. Y ya le vamos a preguntar a Javier Milley. Está todo volado por el aire, hay desesperación de la gente. La gente está enojada. Esto no da para más de verdad. Massa está feliz con todo el poder y con todas las cajas. Por eso la mujer se anima a mostrar a la madrugada esa foto en Instagram de él riéndose con su perro. Por lo menos, por buen gusto, guardatela. Igualmente es un tema para hablar de los políticos y los likes en Instagram. El político o la política que más likes tiene en Instagram, entre otras, es Malena Galmarini. Pero decía que no tienen un plan, no lo tenían, no lo tienen. Es muy difícil tomar decisiones cuando no tenés un plan. Son unos desgraciados estos tipos. Hablando de desgraciados, sigo con Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, después del papelón del ministro de Inseguridad, Sergio Berni. Queda en evidencia, aunque quieran decir que fue Patricia Bullrich, el nivel de impunidad y de inseguridad que hay en la provincia de Buenos Aires. El relato acá que quiere transformar la realidad y no puede. Estamos hartos, el pueblo está harto de todos ellos, mientras seguimos pensando y buscando al intendente de La Matanza. Espinosa, ¿dónde está? ¿Dónde está Espinosa? Pero quiero que escuches al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, vinculando a Patricia Bullrich y a su gente con el crimen del colectivero. Desgraciados. Pero ¿qué es lo que se empezó a encontrar? Y bueno, cruzando primero los cartelitos, digamos, que tenían un cartel que era igual de un acto de Patricia Bullrich, después que, bueno, ahora están empezando a aparecer cada vez más indicios, porque lo dijeron los propios protagonistas, los de la línea de colectivos, que la gente que agredió al ministro no la conocen. Es raro que en un corte de ruta o en un corte de una bajada de la autopista, por un hecho como este, haya gente que no la conocen. Claro. Y quiere decir que... Estos carteles, ¿no? Que la misma Patricia Bullrich estaba promocionando la semana pasada, ¿no? Bueno, por eso. Uno no tiene que aventurarse, pero, digamos, si tiene cuatro patas, tiene una cola y ladra, entonces yo ahí lo que diría es que hay que tener cautela, hay que esperar que lo diga la justicia. Nosotros presentamos la denuncia sobre las agresiones, también porque es absolutamente inadmisible que se conteste con violencia. Hay que investigar a fondo para entender qué pasó, porque esto no parece un robo o un colectivo. Un colectivo en un barrio popular, un colectivo donde cuatro de la mañana o a la madrugada no vas a encontrar un botín como para hacer todo ese despliegue. Parecía un robo, un blindado, pero era un colectivo y se llevaron una mochila. Entonces, es muy raro. Y bueno, ahí empiezan todas las cuestiones, porque, lo tengo que decir, unos días antes había estado Patricia Bullrich hablando de la seguridad de los colectivos. Entonces, bueno, las cosas, qué sé yo, obviamente, uno no tiene que pasarse con esto porque hay que investigar a fondo. Pero bueno, estuvo Milman hablando del asesinato de Cristina un tiempo antes. Entonces, uno también prende las luces ante estas cuestiones. Bueno, falta que digan que esto también es culpa de los copitos. Realmente, ponete en el lugar de la hija de la familia, del colectivo, pero que te digan que fue como un robo, un blindado, la muerte de tu viejo. Estos tipos no tienen corazón. Son unos desalmados, son unos desgraciados. Impresionante. Habló de crimen insólito, ayer lo decíamos. La familia del colectivero, de todos modos, lo desmintió al gobernador Axel Kicillof. No hay nada extraño. Viste que siempre dice, si tiene cuatro patas, mueve la cola y ladra a ese perro. Dios mío, el perro, sos vos, flaco, con respeto a los perros. Esto pasa todos los días. Hoy escuchaba a Ritondo, que decía que esto que sucede pasa... No sé, lo anoté. Soplámelo. Acá lo tengo. 25 denuncias por robo de colectivos por día, lo decía recién. Ritondo. Y el tipo dice que no, que es un blindado, que es un robo, un blindado. Es cualquier cosa. Es una falta de respeto total a los bonaerenses y a los argentinos en general. Aníbal Fernández también salió a hablar, por supuesto. Estaba tan enojado y a la mañana peleándose con cronistas, con el cronista de la nación más. Dijo que Kicillof es un profundo desconocedor de lo que pasa en la provincia de Buenos Aires. Pero a la vez como es un año electoral, se suma después al relato que quieren hacer por parte del gobierno y dice que es o que fue una emboscada. Son unos desgraciados. Quiero que lo veas, Aníbal Fernández. Diciendo que el robo no tiene sentido y que estaba todo armado. Desgraciado, míralo. Y si usted dice que no estaba enunciado que no iba a ir al lugar, ¿por qué había un cartel que decía Berni inútil? Bueno, pero ministro, esas son protestas que tienen los vecinos de La Matanza hace años. Ah, que Berni, que es Dios, está en todos lados. ¿Pero a quién van a ir los reclamos? Si es él el jefe de seguridad. Pero Berni es Dios, está en todos lados. ¿Usted cree que los reclamos de los vecinos son inventados, ministro? Porque, no le estoy gritando, ministro, pero usted nos está hablando acerca... Pero usted nos habla... Pero ¿a quién se le va a reclamar si no es a Berni? Estoy hablando yo. No me grite y estoy hablando yo. No, no, no quiero no. No le permito que me grite. No le permito. No es que usted va a hacer lo que quiere usted. Hay muchos vecinos que están sufriendo La Matanza, ministro. No le permito que me grite. Escúcheme lo que... Nosotros hacemos preguntas. Lo que no tiene sentido es Aníbal Fernández como ministro de Seguridad de la Nación. La manera en que le habla esa soberbia sin talento, porque se le va todo de las manos, para con el cronista de este canal es una vergüenza, bien de desgraciado. Un cara dura, Aníbal Fernández, maltratando así. Y el que gritaba era él. No me grite, no me grite. Todavía se da el lujo de maltratar a un cronista. Es una vergüenza. Política barata la que hacen. Hoy conversamos con Javier Milei para hablar de absolutamente todo. De la inseguridad, de la economía. Es un país hecho pelota. Tratan de ponerse en víctimas. Se olvidan que la única víctima fue el colectivero, su familia y todos nosotros que estamos a la buena de Dios. Dicen que todo esto está armado por Patricia Bullrich. Y comparten un cartel del día que fue Patricia con esto. Qué conspiranoicos. Tenemos el tape para ver, por favor, cuando lo tengas turco. Desgraciado. Mirá. Si le tengo que decir por tantos años de trabajar con investigadores, que es lo que aprecia uno, un coche, dos de apoyo, un colectivo, armas de esa característica para arrumbar un bolso, a esa hora de la mañana donde solamente caminan trabajadores que llevan monedas en su bolsillo, no tiene mucha más. El de provocarlo. Vean todos los que son estos operadores de la derecha pagos que no paran de estar incentivando ese tipo de actividades. Esto un día. ¿Cómo se pudo planificar una emboscada hacia el Ministro de Seguridad de la Provincia cuando no estaba anunciado que iba a ir al lugar? Y si usted dice que no estaba anunciado que no iba a ir al lugar, ¿por qué había un cartel que decía Berni Nútil? El tema es muy clarito, vean los carteles que estaban planteando, está todo armado para que funcionara de esa manera, no tengo duda de que eso sucedió. Bueno, en esos términos hay que seguir trabajando para ser pulcros ordenados y en este caso la investigación puntualmente, seguir a fondo para encontrar la salida. Cuando usted ve caras como las que están, eso se puede apreciar. Yo estoy de acuerdo con lo que dice el Gobernador, que paradójicamente no somos de estar en contacto ni de hablar, de hecho hace meses que no hablo con él. ¿A qué remite usted con las caras? Es que sé, las personas que están presentes, que no tienen que ver con la situación puntual, sino que vienen de otro espacio, de otros lugares. En televisión a la noche han pasado a varios. Sigo tomando nota, creo que tienen que renunciar los dos. El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, y el ministro de Seguridad o de Inseguridad, ambos tienen que renunciar los dos. Les digo, va a ser muy difícil salir a la calle. Se los digo, de onda, va de onda. Porque ahora Berni se contradice y va a denunciar a esta gente. No tienen cara, son unos desgraciados, pueden ser víctimas. Además decía y tomé nota recién cuando escuchaba la nota que hacía meses que no hablaban el ministro de Seguridad de la Nación con el ministro de Seguridad de la Provincia. Están meses que no hablaban. Una locura. Encontré esto, los secretos de la insólita mano dura acá. Está más en acción que nunca. Le dicen el loco, lo excita el peligro. Goza el rol de facho y represor. Llama zurdos a quienes cortan calles. Se ríe imitando bolivianos y come pizza en la Villa 31. Soy el único que entra al despacho de Cristina en chancletas. A Rambo le dejaron la cara marcada. Ya diga lo que diga. No hay vuelta atrás. Menos show y más gestión. No sean desgraciados. Hablando de gente que ya fracasó, lo volvemos a poner en pantalla. El intendente de la matanza. Hoy escuchaba durante el día a la gente de la matanza hablando y la verdad es imposible pensar. Que la gente habla porque la manda Patricia Bullrich o cualquiera de Juntos por el Cambio. Decía que seguimos buscándolo. No se le ve ni el pelo y eso que tiene una Carmela descomunal. Este es Espinosa. Pláger decía que ni siquiera estaría en el país. Yo pensé que estaba recluido en Puerto Madero. En su lujoso piso de Puerto Madero. Intendente de la matanza que vive en Puerto Madero. Está desaparecido. Como cada vez que hay un gran quilombo en la matanza. O sea, casi todos los días. De la cara Espinosa. Están matando gente como a moscas. Todos los santos días. Y ahora Kicillof y Bernie actúan como si estuvieran realmente preocupados por la inseguridad. Y esto me indignó, ¿no? Ahí ves la foto. Lo ves con Mayra Mendoza. En el marco del Plan Integral de Fortalecimiento de la Seguridad. Entregamos 30 nuevos móviles policiales para reforzar el patrullaje en Quilmes. No falla. Los tipos siguen redoblando la apuesta. Esto es kirchnerismo al palo. Qué desgraciados. Qué vergüenza. Se les nota mucho que se están limpiando y se quieren limpiar de todas las culpas. Ustedes abandonan a diario a todos los laburantes. Y ustedes son los culpables de la muerte del colectivero. Basta de show y gobiernan. Les quedan nueve meses, desgraciados. Otra cosa, ¿no? Le pido a Axel Kicillof, ya que están ahí en Quilmes, que chequeen porque el narcotráfico ahí sube cada día más. Y si tiene tan buen vínculo con Mayra Mendoza, que le devuelva la guita que se llevaron a Miami, Estados Unidos, a los quilmeños. Son unos desgraciados. Vamos a volver a poner a Aníbal Fernández mientras patotea a los cronistas. Ahí está. Es un sinvergüenza. Se dan el lujo de maltratar a la prensa. Mirá cómo maltrató al cronista de este canal una vez más. Y si usted dice que no estaba enunciado que no iba a ir al lugar, ¿por qué había un cartel que decía Bernie inútil? Bueno, pero, ministro, esas son protestas que tienen los vecinos de La Matanza hace años. Ah, que Bernie, que es Dios, está en todos lados. ¿Pero a quién van a ir los reclamos? Si es él el jefe de seguridad. Pero Bernie es Dios, está en todos lados. ¿Usted cree que los reclamos de los vecinos son inventados, ministro? Porque, no le estoy gritando, ministro, pero usted nos está hablando acerca... Estoy hablando yo. Pero usted nos habla... Estoy hablando yo. Pero ¿a quién se le va a reclamar si no es a Bernie? Estoy hablando yo. No me grite y estoy hablando yo. ¿A quién se le va a reclamar? No, no, no quiero no. No le permito que me grite. No le permito, no es que usted va a hacer lo que quiere usted. Hay muchos vecinos que están sufriendo La Matanza, ministro. No le permito que me grite. Escúcheme lo que... Nosotros hacemos preguntas nada más. Qué malo, qué malo, qué miedo. Qué malo que es Aníbal Fernández, ¿no? Vaya a Lotorrino, porque está escuchando mal usted. No estaba gritando el cronista de la Nación, ni ningún cronista. El que estaba gritando era usted. Tenerlo de ministro también es una desgracia. Qué desgraciados. No vuelvan más. No vuelvan más. Váyanse. Enseguida conversamos mano a mano con Javier Milei. Vamos a hablar de absolutamente todo. Del anuncio del ministro Madronas de Tijera, de la inseguridad. Y el presidente Alberto Fernández, que le dijo nazi desde los Estados Unidos. Pero seguimos con la inseguridad en el conurbano bonaerense. Te voy a presentar a Luis. Este es un laburo espectacular de Sicioli. Vas a conocer a Luis, que es el sheriff de José C. Paz. Ahí, Ishi, la falopa en la ambulancia. Es un vecino que sale armado a la calle para defenderse y defender a su gente de la inseguridad. Ustedes son más desgraciados. Mirá. ¿Seguro tenerte de vecino? Los vecinos conmigo sí están seguros. Los que viven en mi cuadra, ¿eh? Cualquier cosa me llaman por teléfono, todos tienen el número mío. Sí. Y hago lo que se puede. Y si es acá en el barrio, cerca que andan choreando, salgo. Salgo a buscarlo. Vos lo del arma encima me estás jodiendo, que estabas justo acá en el kiosco con el arma. Mirá mi cintura. Ah, pues. ¿Qué tengo acá? Otra pistola. ¿No es mucho? No. ¿Por qué? No, no sé. Yo tengo permiso para usarla. Tengo todos los papeles en regla. Es mía. Legítima. A partir del 1 de enero me entregaron toda la aportación. Pero estás en la puerta de tu casa, que lo digas, en defensa propia. Después, ¿cómo demostrás? Y si yo tengo permiso para aportarla por cualquier lado del país. También una cosa es el permiso para aportar. La otra. Después hay que probar quién disparó primero. O sea, vos te viste amenazado. ¿Cómo se demuestra eso? Sí, bueno. Imaginate, ¿no? Al sheriff de José C. Paz, porque no hay policía, porque no hay seguridad del tipo, se cuida y cuida lo suyo solo. O sea, es una locura. Y los tipos viven con la nuestra y la nuestra opinando, como Aníbal Fernández, que te grita a un cronista porque no le gusta lo que le pregunta. Con la gente de C5N se hace el bueno, no el malo, ¿no? Pero si vos pagás tus impuestos y nosotros pagamos unos impuestos tremendos, ¿cómo vas a ir con un arma acá y un arma en una cartera? Estamos totalmente en bolas frente a los delincuentes. Son unos desgraciados. Mientras tanto le dicen el racional, el ministro racional a Guao de Pedro. ¿Qué nos queda si él es el racional? El ministro del Interior confirma que por culpa del presidente, por culpa del presidente, habrá un aspaso en el frente de todos contra todos. La gente se muere de hambre, estos tipos están pensando en candidaturas. Piquetazo nacional, 18 millones de pobres, Tolosa Paz, de la mesa del hambre, al hambre en la mesa, Polo Obrero. Vos mirá los puntos donde la gente hace el piquetazo. Hoy la verdad que al mediodía era imposible salir. Duró poco porque los tipos, claro, ya arranca el fin de semana largo y se van todos a la mierda. Un caos general en la ciudad, no se puede más con esta gente. Son unos desgraciados. Pero esto decía la portavoz del gobierno, Gabriela Cheruti, hablando del problema social. Dice que si no tenemos estallidos es por la ayuda social del Estado. Desgraciados. En el marco de estas cuatro crisis concatenantes, no tenemos grandes... A ver, sí, no quiero que se malentienda. Digo, entendemos las dificultades de todos los días, digamos, pero no tenemos estallidos, para decirlo así, en algunos lugares donde la situación es más difícil, es porque la ayuda social del Estado llega a través de lo que se lleva adelante las organizaciones populares en los barrios populares. Bueno, ¿qué pasaría si a toda esa gente, mirá ese mapa, si a toda esa gente que está marcada en el mapa, un día dicen, la verdad, no hay más planes. ¿Qué pasa? Un estallido social, se lo vamos a preguntar enseguida también a Javier Milay, ¿qué se hace con los planes, con los planeros? Nunca piensan en darle laburo a la gente. Está todo atado con alambre. Un alambre y un palito. Huele a todo por el aire. Lo único que saben los gerentes de la pobreza es darle plata y más plata a la gente. No laburo, no proyectos de futuro, no trabajo, no nada. Desgraciados. Tenemos un gobierno que sigue siendo extorsionado por los gerentes de la pobreza, que muchos de ellos van a ser candidatos a presidente como Grabois. Increíble. El gobierno reparte, escucha esta cifra, más de un billón, un billón de pesos anuales a través de las organizaciones sociales. Todo con la nuestra y cada vez hay más pobres en la República Argentina. Cada vez se necesitan más planes para darle de comer a la gente. Desgraciados, ya hay tres generaciones de argentinos que no saben realmente qué es trabajar. Otra que no sabe qué es trabajar es esta admiradora de la mechera, esta señora. Mírala. 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 ¡Suscríbete al canal! La señora se robó un país, esta señora se roba una campera, pero es más probable que vaya en cana la señora que Cristina Fernández de Kirchner, porque vivimos en la Argentina. Hablando de desgraciados, en la tele hay un montón de desgraciados, pero mira este. Mario Pergolini habló burlándose del regreso de Marcelo Tinelli a la televisión. Se burló Pergolini del acuerdo que hizo con el prestamista de Rosario. El prestamista de Rosario, ¿te suena? Gustavo Scaglione. Quiero que lo escuches a Pergolini burlándose él con el culo tan limpio de Marcelo Tinelli. Mirá. Uno que vuelve a televisión, no importa quién, vuelve y tiene un prestamista que es el que le pone la plata por estar en su trabajo. Hay una que no importa, ¿quién? Sí. Viene él con un prestamista. No entiendo la lógica del negocio. Él le pone la guita de todo lo que él tenga que hacer y si ganan guita, bueno, el prestamista es el primero que cobre y si no, después cobran ellos. Si no, viste, el canal no pierde dinero. Bien. Buena protección. Qué bien. Buena protección del canal. El prestamista rompehueso ahí es esto también. Claro. Bueno. ¿Cómo se llama el charango? ¿Cómo se llama los abogados? Carancho, 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 claro, claro. Ahora ven los conductores carancho. Mirá de arriba al botón. Este me dijo, ¿cómo? Sí, sí. ¿Cómo es que viene con otro? Sí, sí. ¿Y este quién es el qué? ¿Pone la plata? ¿Cómo es que ponen la plata? Sí, sí, tienen como un prestamista. Claro. Nosotros le damos la vidriera nada más. Claro, hacemos todo. Bueno, si funciona, funciona y si ganamos, ganamos. Hacemos guita a todos. Primero el prestamista. Por la duda, primero el prestamista. Porque quiero que me devuelva mi pibe. Y quiero que devuelva mi pibe. ¿Por qué? Porque, no, estoy haciendo un programa de televisión. Tengo que empezar la escuela. Estoy haciendo un programa de televisión y, bueno, tengo un prestamista. Lo trata bien igual, pero libre es más feliz. Es muy raro. Rarísimo. Eso no es volver. Claro. Eso cumplí con un contrato que no habías cumplido. Firmado con sangre. Bueno, se burlo. Tengo que leer todavía el nombre del prestamista Rosarino. No es un dato menor, ¿no? Un prestamista Rosarino, Gustavo Scaglione, que le presta plata. O sea, te contrata un prestamista. Es raro, ¿no? Que para volver a la tele te contrata un prestamista. Pero, digo, Pergolini se burla de Tinelli. Garfunkel y Spolsky. ¿Te suena, Mario? Dos garkas. Dos garkas que fueron tus socios. Dos garkas. Que... Le deben guita todavía un montón de gente. Dos garkas K. Fueron socios tuyos. Así que... Sí, Tinelli es un garka. Y vos sos otro garka, Pergolini. O sea, es la gente de cuatro cabezas que conozco que todavía le deben guita. Gente que tardaban tres, cuatro, cinco meses en pagarle el sueldo. Así que no te rías tanto de Marcelo. Que vos también tenés lo tuyo, flaco. Son todos unos garkas ustedes. Todos. Desgraciados. Bueno, hablando de Operativos Lavandinas, ¿no? Digo, el de Marcelo con el prestamista Rosarino. Vos con tus socios K. Garkas. Garfunkel y Spolsky. Mamita. Y te animás a hablar de Tinelli con esos socios, Dios. Pero decía que hablando de Operativo Lavandina se fue Jay Mamón. Ya le soltaron la mano en Telefe. No está más en Telefe. Habló Lucas Benvenuto, la verdadera víctima de todo este caso. Jay Mamón no es víctima de nada, ya lo hemos dicho. La única víctima se llama Lucas Benvenuto, que es la verdad. Que no te confundan con los Operativos Lavandina. En este país se naturaliza la pedofilia, lo decimos siempre. Se romantiza. No, es un horror. Son unos desgraciados. Pero quiero que escuches porque le contesto hoy, después de su charla ayer en televisión, Lucas a Jay Mamón. Yo nunca le dije que me había violado ni le pregunté qué había pasado. Y como él vivía la vida, calculo que tampoco lo tomó como una violación. Porque vaya a saber lo que me hizo. Lo que quiero decir es que su vida estaba muy descontrolada en su momento, más que la mía. No me extraña que se le mezclen las cosas. De los 14 años hasta los 15, 16, sí, casi 16, fue una tortura psicológica. Porque era atacarme psicológicamente para tenerme en la cama. Y como que yo siempre fui un pedacito de carne en esas épocas. Solamente nos juntábamos para eso que ya saben, para tener relaciones. Nunca, nunca se dio cuenta de lo que me hizo. Y escucharlo en una entrevista hablar de eso, para mí es fatal. Entonces, cuando se logra esa relación, si se puede decir así, de novios, fue a los 16. Entonces, para mí, me marcó de por vida de los 16. Yo lo sentí muy grave porque él a los 16 es donde se mete sentimentalmente. Donde se mete en mi cabeza y donde se mete acá. Miren, es una intimidad la que voy a contar, pero lo voy a contar porque vengo hablando mucho con este chico. Porque Jay Mamón lo usó como a un pedazo de carne. Yo detesto a los abusadores. Los detesto. Y si son abusadores de menores, mucho más aún. No hay operativo lavandina que pueda lavarle la imagen a un pedófilo, a un pederasta, un tipo que se animó a tocar a un niño o a una niña. Hablando con Lucas, hace ya muchos días, me contó algo muy fuerte. Cuando Jay Mamón abusó de él a los 14 años, todavía él no tenía desarrollado su vello público. ¿Te cierra lo que te estoy diciendo? Era una criatura. Era un niño. Era un ser absolutamente inocente. Ya roto por todos los hijos de su madre que habían abusado de él. Así que, Jay Mamón, andate a Europa, donde quieras, y no te hagas más la víctima. Y decirle a tu abogado, Fernando Burlando, que deje de repartir esos audios. Ese que quiere ser gobernador que hace campaña con el asesino de cabezas y que además reparte audios. Es muy berreta todo. Es muy berreta todo. La bandina para todos y todes. Es muy vergonzoso todo. Da asco. Basta, desgraciados. Pero decía que voy a conversar enseguida con Javier Milei. Voy a preguntar, que me explique, ¿qué es lo que está haciendo realmente Sergio Massa? Ya le afanó a los jubilados. Hoy inventó el dólar agro. Pensamos que iba a anunciar algo que estaba bueno para todos los argentinos. El campo también está recaliente. ¿Puede llegar Massa a diciembre sin devaluar o no? Se habla de un dólar a 800 mangos para fin de año. ¿Esto es una locura o puede ser? También pensábamos que a 400 era una locura. ¿Cómo se desactivan hoy estas bombas económicas que tenemos por todos lados? Ya conversamos con Milei. Además, quiero preguntarle, con eso voy a arrancar en un rato, ¿no? Cuando el presidente de Estados Unidos le dijo Hitler, lo comparó con Hitler. No me pongan la música. La verdad que el horno no está para bollo. Faltan 251 días para que estos desgraciados se vayan. Lo que nos están haciendo vivir, cómo nos hacen sentir, cómo nos humillan, cómo nos maltratan. Es descomunal. Pero decía que pasó a Javier Milei hace mucho que no se lo ve en los medios, que no habla. Hice un descargo el día que el presidente le dijo, y lo comparó con Hitler, pero después no...